Quiero que mi gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, mi gente, el día de hoy le vengo con un video demasiado épico, así que vayan dejando su épico like, suscríbete si no te has suscrito al canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue cada video que suba. Mi gente, como saben todos, ya llegaron los nuevos Yin Yang a Free Fire, que la verdad está demasiado interesante, porque es un nuevo modelo, aunque, bueno, es réplica de los otros, pero es un nuevo modelo, y la verdad es algo muy inclusivo actualmente. Así que mi gente, le vengo con una grande dinámica, no te la puedo perder, ve compartiendo el video con todos sus amigos para que también apoye este video. Así que mi gente, sin hablar más, vámonos con la intro. Me encontraba tranquilo en el Free Fire como de costumbre, yo desde siempre jugué para el Departida, y mi gente, yo quería de granacaco y de todo, pero vi esto. Y veo que mi tío Garena me acaba de mandar unos regalitos demasiado bacán, y en esos regalitos están los nuevos paquetes de Yin Yang, el femenino, como igual también está el masculino. Y el efecto del paquete que está demasiado duro en verdad, porque ese efecto morado con ese dragón que viene saliendo morado, está demasiado epicardo, está durísimo mi gente. Y ustedes saben, el de chica, está realmente bonito, se ve excelente, le doy un 10 de 10, Garena se la ha rifado. El de hombre la misma animación, y el dragón sobresaliendo mi gente, lleguenle, demasiado épico. Al de varón yo no le doy 10 de 10, al de varón yo le doy 9 de 10, porque tiene combinaciones difíciles con ese pecho. Pero quien haga una combinación super con ese Yin Yang, pues está haciendo algo bacano para la comunidad. Combinaciones con el Yin Yang, místico. Y ustedes saben, aquí tengo la pared de glue, que ya hubiera salido mucho antes mi gente. Aquí también tenemos un emote mi gente, así que vamos a descargarlo. Vamos a esperar a que se descargue, eso es rapidísimo, ese monte está durísimo. Lo bueno de ese monte es que tú lo puedes usar al correr, y se ve totalmente demasiado bonito al tú caminar con ese monte. Porque parece que tú vas en el aire, y ustedes saben mi gente. Y vamos a ver qué mano mandó. Ah no, y esas cuatro cositas, esas cuatro cositas mi gente. Vamos a tirarle una captura ahí para tenerlo ahí de prueba. Y ustedes saben, vamos a reclamar, porque eso hay que reclamar, porque si uno no lo reclama, uno no lo tiene. Así que mi gente, comparte el video, vayan dejando su épico like, porque esto se está poniendo épico. Aquí tenemos la ruleta, que ya hubieran salido estos hermosos Yin Yang. Es decir, les estoy subiendo el video tarde. Pero ya hace unos días salieron los Yin Yang. Pero mi gente, con Willy nada es imposible. Ustedes lo saben muy bien. Miren, 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 miren esa cosita que hermosa se ve. Miren esa cosita que hermosa se ve mi gente. Este es, miren, miren, miren el de hombre. El de hombre es de épico. Demasiado bonito. No hay palabras para describirlo. Miren la entrada, la entrada yo la tengo ya, porque Garenal no coge esa con nosotros. Garenal siempre nos manda eso para nosotros. Y para ustedes también. Bien, mi gente, si eres de esa persona que no recarga y desean tener el Yin Yang o el Yin Yang femenino, solamente vayan dejando su épico like. Número uno, el dos es comentar que lo quiere y por qué lo quiere. Y el número tres, mandarme pruebas de que hiciste todos los pasos por Instagram. Y recuerda, mientras más comentes, mientras más compartas, tienes más oportunidades de llevarte una skin de esa y que te llegue directamente a tu correo de Free Fire. Así que, mi gente, le deseo suerte a todos. Así que participen. Se le quiere. Vuelvo en 24 horas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!